Mi nombre es Pilar y yo soy quien está en el museo. Bien, para la introducción a este tema, he escogido una imagen del escudo nazarí. En este caso concreto, el escudo de Muhammad V, con su banda, con el lema de su reinado. Solo la es vencedora. Bien, estos son los temas que vamos a tocar hoy. En primer lugar, una pequeña introducción al reino nazarí de Ganada. El gran comercio mediterráneo musulmán, productos y mercancías, alhóndigas y mercados. Y los barrios comerciales y artesanales, pasando posteriormente a la diversidad del comercio. Bien, aquí les pongo dos imágenes. Este sería el reino nazarí en sus inicios. Como veis, abarcaba desde la provincia de Rusia hasta la provincia de Cádiz. Aquí les pongo como comparación el reino nazarí, ya en su fase final, con la fecha de todas las ciudades que fueron reconquistadas a lo largo de la reconquista. ¿Cuál es este? Sí. Aquí lo ven perfectamente. Vale. Pues voy a pasar a describirles un poco el reino nazarí de Ganada. La derrota de los almohades en las navas de Tolosa en 1212 rompe la unidad de la comunidad islámica, la UMA, en la región del sur de España. El valle del Cuadalquivir se incorpora a la corona de Castilla, estableciéndose una frontera natural, más tarde política, que constituirá la frontera nazarí. Las tierras de Andalucía Oriental, perdón, de la zona de Andalucía Oriental, se convierten en zonas de refugio para los habitantes desalojados de las tierras conquistadas, tanto del valle del Cuadalquivir como de otros refugiados procedentes de Levante y del Reino de Murcia durante la primera mitad del siglo XIII. Tras el periodo de su formación, obra de Alamar, 1834-1838, y de su hijo, Muhammad II, el siglo XIV es el magnífico tiempo de su grandeza donde se desarrolla la economía, la cultura, el comercio, la arquitectura, la justicia, la enseñanza, el arte, la artesanía y los fundamentos de la civilización nazarí y adalina. Es la obra de sus más destacados reyes Ismael I, Muhammad IV, Jesús I y Muhammad V. Destacan igualmente el vizir y polígrafo Ibn al-Jatí y el poeta de la Alhambra, Ibn Samra. En todo el territorio del Reino, y especialmente en Granada, se potencian los sistemas del regadío, se desarrolla la agricultura y la industria, especialmente la de la seda. Según la moneda de oro, la dobla, Granada es una de las ciudades más importantes del mundo islámico en el siglo XIV. Durante el siglo XV y desde la toma de Antequera, en 1410, comienza una larga decadencia de los nazaríes bien clara a partir de 1440, cuando comienzan movimientos de inestabilidad política interna. Durante la primera parte del reinado de Bulaecén, de 1464 a 1482, Granada volvería a pasar de un ambiente estable para entrar en 1482 en la guerra de Granada, que terminará con la conquista del reino y el final de la presencia islámica en la península. Bien, en continuación, el gran comercio mediterráneo musulmán. Aquí les voy a exponer generalmente dos imágenes, esta y la siguiente, las vamos a comparar. Aquí, en esta imagen, se ven perfectamente las rutas que partían del lejano oriente, China, Indonesia, atravesando toda el Asia, llegando al oriente medio, pasando por el norte africano y llegando desde el norte de África a las costas italianas y españolas. En comparación, le pongo aquí algunas de las rutas africanas. Había las rutas africanas, como ven aquí, unas más occidentales. También había rutas que partían del África central y del África oriental. Vale, vamos al texto. En este momento, varios autores musulmanes acusan la existencia de contactos regulares entre el Andaluz y el Magreb a partir del siglo X y de manera continuada hasta el siglo XV. Conexión entre cuartos de ambas orillas del Mediterráneo, presencia de mercaderes andalusíes y de productos que en ellos embarcaban. Se sabe que existían relaciones comerciales, pero no sabemos exactamente desde cuándo, al menos desde el último cuarto del siglo IX. En estos primeros tiempos, el principal punto de contacto andalusí con el Magreb, así como con el resto del Mediterráneo, era el puerto de Pechina en Almería, juntada por marinos andaluces. El Atlántico, como ven aquí, también fue tocado a partir de las costas más occidentales. Sabiendo que bastos sevillanos llegaron al extremo sur occidental cargados de aceite en el siglo XIII-XII. Desde esta base marítima puede efectuarse la penetración hacia los mercados interiores y a través de las rutas caravaneas norteafricanas. Aquí un pequeño inciso, por la importancia de las caravanas, tanto las que venían del Oriente Próximo, no desde el San Oriente como de las rutas africanas. Estas caravanas se encargaban de transportar la mercancía desde el interior, por vía terrestre, hacia los puntos de partida, hacia los puertos de partida. Una caravana podía ser constituida por unos 5.000 o 6.000 animales, lo que equivalía en carga a un avión de tipo medio. Aquí vemos las circunstancias de las caravanas que cruzaban el mundo antiguo conocido. En cuanto al paso de Al-Andalus, se trata de un ámbito comercial lo suficientemente autónomo respecto a la gran plataforma Magreville como para adquirir entidad pública. Se consolida de este modo una vía marítima que conecta directamente puertos peninsulares, Denia, Almería, Sevilla, con otros de norteafricanos, como por ejemplo el puerto de Alegría, que sería el primer puerto internacional de la Seda. Hay una ruta posterior que se inauguraría unos siglos más tarde. Aquí vemos Génova, en Italia. Esta es una ruta que se abrió ya en la época muy temprana. Y esta conexión con Génova ocurrió de la siguiente forma. En 1978 se firma el primer acuerdo entre Génova y Granada, en el que se estipulan todas las garantías de que disfrutarán los genoveses en el reino. Entre ellas, destacan la siguiente, establecimiento de un consulado con capacidad jurídica y de defensa de los intereses genoveses, creación de alómbicas propias, escribanos en las aduanas, además de iglesias, baños y hornos, fijación de una tasa del 6% sobre todas las operaciones que se realicen, excepción de cartas fictarias, las importaciones de trigo y vituarias, libertad de movimientos y respeto a su facultad de depositar en el reino los apareces de su navío, así como de marchar libremente con sus mercancías hacia Castilla, sin que se descubre algún derecho por ello. Por último, pueden acceder al mercado laboral. Por su parte, los nigures se comprometen a suministrar a los nazaríes ayuda militar en el caso de enfrentamientos con otros musulmanes hostiles y que no tengan pasos firmados con Castilla. El periodo de máxima instalación genovesa parece inaugurarse durante el año reinado de Muhammad V de 1857 a 1691. Este monarca impulsa de manera definitiva la orientación mercantil del país, actuando en la espacialización y preparando más como escala prioritaria de la ruta dirigida hacia el Atlántico del norte de África. En el reino nazarí había tres puertos importantes por este orden, Málaga, Almería y Almier. Cada puerto tenía unas conexiones propias. El puerto de Málaga era el más importante, tenía una relación más activa con el Atlántico, con el Mediterráneo occidental y con parte del Magreb. El de Almería tenía una orientación más hacia la costa valenciana y la costa catalana, mientras que el de Almería era un punto de conexión entre ambas. Pero todos estos son los más importantes. Este, es decir, Muhammad V y Jesús I parecen los artífices de un plan de reorientación que incluye actuaciones en el ámbito económico con fin de potenciar la estructura mercantil. Crean, por ejemplo, dentro de un programa más amplio, una estructura material como la alhóndiga global de la nada, o la cajería, o mercado de la seda. Es durante su reinado cuando se instituye la famosa Sociedad de los Frutos, por lo que la familia Espínola, es decir, la familia Espínola era la familia cinovesa, que tuvo gran influencia en el comercio mercantil del reino nazarí, canaliza las ventajas fiscales que concede la corona nazarí. Gracias a esta concepción se pone en forma la comercialización en régimen de monopolio de una serie de productos, incluido la azúcar, con lo que se inaugura una explotación comercial de índole internacional, que marcará la etapa de la inserción del Reino Granadino en el taramado comercial europeo. Hay que decir que había productos que llegaban más lejos que en Génova. Se importaba cera, azúcar, aparte de Francia, a Flandes, incluso llegó hasta Inglaterra, pero hay que tener en cuenta que esto solo estaba en manos de los genoveses. No eran los propios nazaríes los que comerciaban y exportaban otros productos, sino que siempre se hacía a través de las familias genovesas. Tenía un gran poder en el reino. La opción comercial que escoge la economía canadina aturece de dos factores esenciales. Sus medios de transporte propios son muy limitados e incapaces de trasladar la mercancía desde que su tierra produce hacia los mercados europeos, como he dicho ahora mismo, y en la zona, donde son demandados. Además, la estructura mercantil no está lo suficientemente desarrollada para sustentar una red de operadores e intermediarios propios. Bien, vamos a pasar a los distintos productos. Bueno, aquí tengo una imagen que se me ha metido. Esta es una imagen de 1910, de Luis Seco de Lucena. No está muy nítida, no aparecen muchos datos, pero sí pueden ver que la muralla es marcada en rojo, es la muralla inicia en Asadí, mientras que la que vemos en oscuro es la muralla que aún se conserva. Luego, posiblemente, me haga falta esta imagen. La verdad es que no es muy nítida, no nos da mucha información. Bien, los productos y mercancías de la economía de Andalucía. La economía se basa en la agricultura e introducción cítricos, arroz, la chufa y otros muchos productos agrícolas. Por ejemplo, los cítricos, el arroz, todos estos son productos que vinieron a través de las rutas más orientales. La ganadería, que estaba en manos de los berreberes, ovejas, merinas, caballos, y otras actividades que alrededor del día numeral, y todas estas actividades se realizaban en los zonas. La agricultura. La agricultura es citada. Las condiciones climáticas del Andaluz permitían recoger frutos todo el año. Las zonas más fértiles se localizaban en los valles fluviales, en particular en el Guadalquivir. Los principales cultivos eran los cereales, el chico, el sinteno, el mico, la avena, la vid y el olivo. Los árboles introdujeron importantes novedades en la agricultura, incluso en el regadío, sobre todo en base de la noria. Ahí tengo una imagen en la noria. Las novedades más significativas fue el desarrollo de los cultivos como el arroz, los cítricos, la caña de azúcar, la palmera, el algodón, la avengena y el anzafrán. Así mismo, señalar el auge de las síntomas aromáticas y medicinales. Dentro de la agricultura, pues, ha tenido importancia la sed y cultura. La ganadería. La ganadería, los animales que habitaban en el Andaluz eran la oveja y la cabra, sin olvidar los caballos, impresentibles para la tierra y las mulas utilizadas para el acarreo de productos. Actividades relacionadas con la ganadería, pues eran la caza y la pesca, que tengo dos ejemplos, tanto en una mina exterior como en una mina subterránea. La minería, justamente como les acabo de explicar, tuvo grandes flujes, destacando como principales productos extraídos el hierro, el plomo, el cobre y el estaño. También que el oro, que se obtenía de diversos cursos fluviales, como el segre, el tajo, el geliz o el tajo. Otros recursos naturales, aparte de la minería, fueron las maderas procedentes, sobre todo de lecina, castaño y pino, la sal, el mármol o la piedra de construcción. Cabe destacar también la corrección textil, el trabajo de las pieles, los cueros, la corrección de vidrio, otros productos que llegarían a Andaluz a través de las cultas orientales del lejano oriente y el papel que también nos llegaría desde el lejano oriente. En el siglo XI, ya en la provincia de Valencia, existían fábricas de papel. Cerámica, las salmas, los trabajos del oro, la plata, el anfif y otras piegras preciosas. Vamos a ver. Bien, aquí tengo dos ejemplos muy conocidos de Granada, las imágenes de la caicería y el jornal del carbón, todos los dos números representativos dentro del comercio de la ciudad del reino de Cheyacán. Existían varias alónicas en la Granada Nazarí, la alónica del pescado, la del pan, la reina del vino, la alónica zaira, la más significativa de la ciudad, la caicería a la izquierda, en la casa del jabón y el corral del ganado. Junto a las tradicionales alónicas nazaríes, estas persistirían hasta 1506, se crearon otras nuevas cristianas próximas a estas durante la década, durante la última década del reino nazarí. Estas controlaban sutilmente el nuevo orden jurídico y político. A cargo de esta salónica estaban los registradores y recorradores, con sendos y libros tejidos, donde se mostraban todas las compras y ventas realizadas. Aquí le voy a hacer un comentario, y lo vamos a ver en algunos puntos a través de la charla, lo que organizaba que estaba el Estado. La buena organización de la autocracia fue una red muy tupida de funcionarios que controlaban la contraventa de las mercancías, que controlaban el tema de la fiscalidad. A través de la humanidad, ocupando sobre todo los puntos de lujo, que todos tenían un gravamen, pero era que esta gente era muy importante. Llama la atención, pues, la buena organización del Estado antiguo, aunque había situaciones, o incluso su redilla entre ellos mismos y un parco del Estado nunca dejó de funcionar. La lúmica del pescado nazarí se entraba por la puerta del cerrillo, en la confluencia de la actual Sayemesone, con la plaza de la Trinidad. A la lúmica cristiana se entraba por la puerta del desalejo. Cualquier entrada por una puerta era penalizada. La mitad de la targa, la mitad de la targa, era para el registro. Una cuarta parte para el registrador y otra cuarta parte para el trastón. Si había habido una extracción o para los viernes comunales de la ciudad. La lúmica del pan había que entrar forzosamente por cuatro puertas de la ciudad. Aquí me encontré un pequeño problema, porque la fuente que yo he consultado aparece entre las puertas de Granada solo con sus nombres árabes. Es muy difícil localizar hoy en día dónde exactamente estaban esas puertas. Yo se las doy y por algunos indicios que les voy a dar, por algunas plazas y hechas, pues más o menos podrán saber dónde estaban estas puertas. Bien, la lúmica del pan. Había que entrar forzosamente por cuatro puertas de la ciudad. La puerta Elvira, que aquí la he puesto en representación, la imagen de la izquierda, en representación de las dos puertas. La puerta de Gua Almaraz, de Rambla, vía Aceir. Se realizaban las actividades del comercio del pan si éste se realizaban entre vendedores. En su vecino cristiano a cristiano, de coratero a cristiano, de moro a cristiano, o de moro a moro. Ha sido bastante complejo. A cada uno de estos vecinos se le aplicaba una fiscalidad distinta, excepto a los beja de granadinos que llevaban un par de rindo para su casa. La lúmica del Zaira. La lúmica del Zaira estaba situada en el sector económico privilegiado nazarí dentro del conjunto Madraza, Alcaicería y Corral del Carbón. Ustedes hemos visto las imágenes del Corral del Carbón, que era un sitio donde se depositaban los enseres y también se los murieron en madera. La entrada de esta lúmica, la lúmica Zaira, tenía que hacerse forzosamente por la puerta de Elvira de Rambla y la de Al-Zumaís. En la misma lúmica se dedicó una parte de la misma a los mercaderes y comerciantes cristianos. En relación con los molinos de aceite, es de interés resaltar su normativa. Se prohíbe tanto a mudéjares como cristianos, tanto de la ciudad como de su tierra, meter aceite por una de las puertas indicadas, sin acompañar un documento del molino en el que se moló el aceite, firmado por la persona que en ese molino ejerciera la función de restaurador y registrador, condición inexcusable para introducir aceite en la alúmica Zaira. La casa del jabón. Todo el jabón ha de hacerse en la casa del jabón, tanto para cristianos como mudéjares. La lúmica del jabón tiene precios distintos según el precio de los aceites empleados. Los cristianos lo comprarían en la ciudad de Cristiano y los mudéjares en la red de mudéjares. La venta del jabón se localiza en el barrio Nacidides a través de los dentadores, barrios que se sitúan en el centro de la plaza de San Gil. La red, renta o alóndega del vino. La alóndega del vino tiene como funcionarios el arrendador y el arrendador de la renta del vino, con los usuales libros cocidos de entradas y la venta realizadas. Pagan derechos solamente las contraventas entre cristianos y colateros. Tres puertas existen de entradas de esta mercancía. La puerta de Isla, viva Masai y viva Rambla. La venta a mudéjares no puede hacerse sin licencia del arrendador o registrador, penalizándose la venta sin esta licencia con 19 maravillas. La alcancería, vamos a volver a las imágenes de la alcancería, como está actualmente. La alcancería. En la gala Jari, el lugar para la venta de cera y producto del lujo era la alcancería. Existió en este espacio diversidad de tiendas, más de 200 según las cuentas electrónicas, y variedad de mercancías como el vino, el rodón o la lana. Fue la silla la que jugó un papel destacado existiendo en este lugar incluso talleres dedicados a la construcción de fiestas para las familias de Ana Jari. Paralela a Ana Jari, se crea una lóndiga cristiana cerrada con una puerta y dos llaves de la que descortían el recordador y el registrador, donde se establece una aduana para el cojo de los impuestos en la compraventa. Especial normativa se aplica en general a todas las mercancías, pero los paños y telas tienen que entrar por las puertas de Elvira, Firrambla y la puerta del Guadil hasta la casa de la aduana. Se establece la descarga de mercancías de la aduana de la lóndiga cristiana, registro de las mismas, declaraciones de venta a musulmanes o cristianos, pago de los derechos del puerto baroncés. Habida cuenta que en la crucería nazarí existe también el libro de registro para musulmanes. Parece que este espacio cristiano dedicado a la lóndiga dentro de la clásica nazarí fue delimitado por la pequeñita calle que desemboca en la plaza de las Pasiegas, que la vemos aquí en la plaza de las Pasiegas, sería esta plaza que hay delante de la catedral. Es el Tacatín, la calle que sale a dicha cacería y sale hasta la plaza de las Pasiegas, con objeto de facilitar la venta. El documento más antiguo en que aparece la cacería granadina es una carta de venta de dos tiendas, situada en ella y que se llevó a cabo el 24 de octubre de 1460. En 1478 una gran tormenta desbordó el Tato y la inundó. También hay que comentar que la cacería sufrió dos grandes incendios, el último creo que fue a mediados del siglo XIX, y en estas dos ocasiones la cacería quedó totalmente distinta. Así que lo que vemos hoy son reconstrucciones. Bien, vamos a ver, ¿me voy a quedar con esta imagen? Sí. Vale, esta imagen nos lleva tanto la imagen central, ahora la explicaré, como la imagen a la derecha, a la derecha, que es un grabado del río Tarro antes de ser desmovedado. El barrio Sacayac al Bajarín. Existen dos denominaciones que corresponden a tantas otras traducciones. Barrio de la Fuente de los Abaceros y Barrio de los Especieros. Se puede situar actualmente entre la iglesia de San Andrés y Santiago. Secu de Lucena nos da todos los datos de los principales elementos urbanísticos que poseemos sobre el mismo. Linda al norte con el barrio de Puerto Elvira. Azul con el lado, así, por el este, por el Sené, y al oeste con el barrio de Buracafín. En el acceso a este barrio, desde el interior, se hacía al revés del bar Ayú, que es la puerta de las cuatro fuentes, que era una puerta muy cercana a la puerta de Elvira, desde la cual se ve la calle principal del barrio Sacayac al Bajarín. Desde dicha puerta hasta avisaba el barrio hasta desembocar en la calle principal del Ácida, encima de la calle Elvira. Los Especieros disponían de tiendas en esta calle, cercanas a la actual iglesia de San Andrés, que quiere por la calle Elvira, así como una alomena. Secu de Lucena presume que aquí también recibían los vendedores de gusanos de seda, materia prima de una industria que ha causado mucho ojo en tiempos de la Granada Musulmana. El barrio de los Reñadores, o barrio Alcacabín. Los limites de este barrio eran al norte de la calle Elvira, vemos que la calle Elvira es el centro neurálgico de la ciudad, al este era con tal albina, al oeste con un tramo del Zacatín, y con el barrio Alcacací, al sureste con el barrio de Alcayama, y al sureste con la primera del río. Como otros barrios, contaba con sus propias mezquitas, que posteriormente sería la iglesia de San Gil. Baño y además una alómbrica situada en la plaza de ese barrio, denominado Quemada de los Reñadores. De esta plaza se ha situado el zoco destinado a la venta de leña, debido a que, según figura en algunos tratados, estaba mal visto que los mercaderes de madera circulasen por la ciudad con su mercancía, por lo que se le habilitara un espacio específico para el comercio de este tipo de materiales. Hay alusiones a tiendas mostradas en este barrio, en algunas ocasiones a una calle en concreto, la calle del PAN, así como una mención a una tienda de muñuelos y un molino situados en dicha plaza nueva. El barrio de Alcacací, o barrio de los silleros de Osteanía, este barrio constaba con una plaza central, en la barra de Alcacací, donde se hallaba la mezquita del mismo. Se denominaba así debido a que aquí se encontraban los talleres y mercados de los silleros de Osteanía. Bien, pasamos al barrio Alcacillac, a la Zan, o barrio de la Gran Mezquita. La imagen central corresponde a una parte de este barrio. Supongo yo que está ubicada en la Catedral de Granada. Es el más importante debido a que en su interior se encontraba la Gran Mezquita, o Mezquita Mayor. A su alrededor se fueron disponiendo los edificios más importantes de la ciudad, entre los que se encuentran los principales mercados, como el de Ostean de Osteanía, barrio de Salón, etc. En la plaza de la Gran Mezquita confluyen varias calles, y la calle actualmente conocida como el Zacatín, que no ha sido la castellanización de su nombre árabe al Zacatín. Este era un núcleo destacado, no ya mercantil, sino religioso, por el hecho evidente de encontrarse en él la Mezquita y educativo, al encontrarse en Madraza y en su filla construida con Joseph I. Este espacio sufrió transformaciones por la llegada de los castellanos, debido a la construcción de la Iglesia del Sagrario, posteriormente de la Catedral, donde estamos aquí, y la Capilla Real. Vemos lo que está en la Capilla Real, y donde está en la Catedral, es donde se ubicaba la Mezquita menor que él. En el Zacatín, una calle que se ocurría desde lo que hoy conocemos como Plaza Nueva, hasta que Rambla, había todo tipo de comercio, aunque predominaba la renta de ropa usada. De ahí que también esta calle fuese conocida como los balejeros. Según conmemoremos, en tiempos de moro estaban localizadas en ella los plateros, calceteros, tintoreros, zapateros, lenceros, merceros y otros oficios. Otro elemento que nos indica la importancia de la cena es la presencia de dos tiendas de alimentación, junto a otra de nueve. Es lo normal que la gente del zoo con un regreso a su domicilio al mediodía al menos de tomar su comida en los mercados. El barrio de los zapateros se situaría en la calle Zacatín, entre la calle Zacatín y el río Darro. Ven, que la zona comercial no ha conviado mucho a Granada, porque más o menos nos movemos por los mismos barrios, con otra denominación, pero más o menos igual. Ven, entre la de Zacatín y el río Darro. Era una zona ubicada entre la actual sede de la tijerilla y la gambilla. En ella encontramos al menos dos alondrias, una de las cuales estaba ocupada por los cederos, mientras que la otra desconocemos exactamente qué significaba en ella, porque es muy posible que no se dedicara a ninguna materia prima, bueno, concreta. Aquí en este barrio, en el barrio de los zapateros, pues también se estereotraban mercados de aves, carnes y pescado. El grabado de la derecha, vemos el río Darro, un grabado del río Darro, creo que es por donde, yo creo que sería hoy la calle de Valles Católicos, capaz de desenmovedados, y este sería el barrio de Alzaballín, de los Quintoreros, y Alta Bajín, de los Castidores. Estos barrios se expandían por ambos lados del río Darro, para aprovechar lo mejor posible las aguas del mismo. Estas tiendas se alargaban sobre el río, como lo ven aquí, disponían de una escalera, que también se puede apreciar, que bajaba el río. En la época cristiana de la ciudad, el hecho de que la pintorería y costiluría estuviesen en el centro de la ciudad, suponía un problema de higiene, un problema que es razón de los cambios, modificaciones, alguna que otra demolición que se realizaron en Granada tras la conquista. Todo ello debido a un proyecto vinculado con las nuevas ciudades modernas que estaban surgiendo en Europa. Bien, vamos a pasar ahora a uno de los puntos con los que se comerciaba en la época en Alzabí. A la izquierda, una imagen más bien moderna de la cría del gusano de seda. En la época en Alzabí, no sé exactamente cómo se criaba, pero les voy a explicar algo sobre el cultivo y la industria de la seda en Granada. Empieza este escenario económico por lo que será el corazón de la industria cedera, la alcaicería. En el plano de la ciudad islámica, el núcleo central es la llamada Medina. La de Granada se situaba en la parte llana al pie de la colina de San Miguel. En ella se agrupaban las tiendas de artesanos, siendo de especial relevancia la citada alcaicería, que rodeada de muros, era el lugar donde se concentraba el comercio de mayor lujo, con sus ricas gelatesinas. Dicha calcería tenía al sur una calle comercial, la de los tenderos, actualmente en Tacatín, y al oeste, la plaza de Mirdambla. La importancia de las calcerías no es nada deteniable. Además de las de Granada, fueron famosas las de Málaga y Enmería. De hecho, la seda solo se podía vender en ella, ni siquiera tocarla, ni tomarla por ningún concepto como dádida, ni como pago. Ninguna pareja podía circular dentro del reino sin salir de él, sin pasar por la alcaicería. Es importante dicha institución, así como del valor que llegó a adquirir en Granada, incluso llegando a ser moneda de intercambio. Es notoria la calidad de la seda granadina, hija de sus celas. Dando también viajeros como Antonio de la Lain, Múncer y Navajero. La calidad de la seda granadina se distinguió desde los momentos iniciales en que fue conocida su presencia en tierras andalusíes, allá por el siglo VIII, cuando el asentamiento islámico en la península ibérica la trajo consigo. Estos fueron los que empezaron a encontrar en la zona de la Antujarra un lugar idóneo para su cultivo e implantaron las primeras técnicas de trabajo. Fue en el califato de Córdoba, en el reino nazarí de Granada, donde aparece por primera vez la engancha de la seda. Almería tuvo un papel importante, no solo interno sino también externo, a través de su importante esfuerzo. En la Córdoba de los Omeñas y la Granada de los Nazaríes, el uso de los tejidos de seda y el comercio de los mismos dieron no solo victuosidad sino potencia económica. En el caso de la Granada musulmana, como ya comentaba, este comercio estaba manejado por los noveses. Se dice que en el reino nazarí de Granada había formado unos 800 telares, de los cuales 600 estaban manejados en la Antujarra. Porque, por lo visto, el clima de la Antujarra es muy bueno y muy propenso para la vida del gusano de la seda. La transformación del dominio musulmán en cristiano no parece que aportara demasiado con los biotécnicos. Por lo pronto, eran los mismos moriscos que hicieron creando la seda y elaborando las manufacturas, manteniendo así una industria que se estimaba habitar. El hirado y el tejido se siguieron haciendo sustancialmente iguales. Aquí un pequeño comentario, así en tronaria. En el grabado de la derecha vemos unas hilanderas, un grabado de unas hilanderas, decir que el trabajo de la seda era un trabajo doméstico y femenino. Eran las mujeres las que se encargaban de criar, incluso yo he leído que se ponían los gusanos, el capullo de la seda, se los ponían debajo de las capas de los ropajes para criar el gusano. Y él se hilaba en las casas. Hay un poco escrito sobre el papel de la mujer en el arte de la seda, si se sabe que era un trabajo o no remunerado o muy mal remunerado. Yo he intentado sacar algo en concreto, pero ahora mismo hay algunas investigadoras, investigadoras jóvenes, que se están preocupando de ahondar en este tema, si el papel de la mujer en toda la industria de la seda. La influencia oriental de los tejidos se ejerce de una forma general en todas las labores anteriores al siglo XIV, en las que apenas hay pocas variantes, se repiten los vivos a salida. Un primer espacio de florecimiento de nuestros tejidos de seda se da entre el siglo X y el siglo XII, con dos corrientes bien definidas, la persa y la bizantina. En el siglo XIV, y cuando el reino de Granada está en su esplendor, es cuando los apellidos españoles adquieren a través de los granadinos una personalidad propia, con un estilo marcadamente arádico, dentro del cual las escuelas granadinas tienen tres estilos diferentes, la decoración humana, la geométrica y la zona de inscripción. Los gravámenes, los ingresos por el concepto de impuestos sobre la seda, fue en tiempos musulmanes una gran base, tal vez la mejor, de sustentación económica del reino de Granada. En tal sentido, habría sido organizada con eficacia, como ya he dicho, y minuciosidad. Hacía en cuenta y se la dejó en los reyes católicos, cuidando únicamente de que esa burocracia se mantenga ejercida por los propios monedores. El criador de los capullos podía hilarlos en origen o en un lugar distinto, pero el hilado no podía iniciarse sin que los representantes del impuesto lo conocieran. Una vez acabado el hilado, no era posible quitarlo de los tornos sin que tal ángel esté presente y ante los cuales las madejas se pesan, sellan e inscriben en un libro de registro. El propietario obtiene un documento que serviría de guía a las madejas. Una tupida recto y vigilante se extiende por todos los lugares, teniéndose marcado el sitio de acceso a la ciudad de Granada por la puerta de Guadix, mientras que la salida a otros lugares había de hacerse por la puerta de Guadix. Ahora una imagen morales versus moreras. Aquí una imagen de ambos árboles y vamos a ver, me ocupo después del alimento que deben de ingerir los gusanos de seda, si este debe de ser hoja de moral, que sería la morus nigra o de morera, que sería el morus alba. El asunto no es banal, puesto que dependiendo de ello, la producción del hilo será de mejor o peor calidad. El morá, a la izquierda, es un alba autóctono del Mediterráneo. La morera, a la izquierda, es un alba procedente de Asia. Parece ser que el morá se utilizó como alimento del gusano de seda hasta el siglo XIV. Está mejor adaptado a los climas fríos y su hoja es más vasta y brillosa. En los primeros días, es la comida preferida de la larva, aunque la seda que se obtiene será de peor calidad. Por su parte, la morera produce una seda de mayor calidad. El árbol, por origen asiático, alcanza menos desarrollo que el morá. Sus hojas son más claras y más delgadas, como lo podemos apreciar en esta imagen. El lado preferido de los musulmanes era el morá. Los moriscos son continuadores de la tradición y se niegan a alimentar a los gusanos con la hoja de morera. Los cristianos eran reacios al uso de un cambio tan drástico en una industria que, aunque no resulta, nos venía dando. Por eso, el extenso cultivo de la morera y su uso masivo como alimentación de gusanos, llevó a la proyección de plantación de ésta y, así mismo, a la eliminación de ésta. El propietario de los morales entrega al criador cierta cantidad de huevos y un número concreto de árboles para su cuidado, que, pasados los plazos requeridos, también recibía como pago la cuarta parte de la seda obtenida. Bien, vamos a pasar a otro producto, digamos, un producto estrella del reino nazarí, sobre todo de la zona ésta de esta franja, que se concentra en la parte de la costa panagueña y la costa panadina, que sería la caña, la cañera. El género Saccharum, al que pertenece ésta planta, presenta cinco especies hasta ahora conocidas. Dos de ellas crecen salvajemente, el resto requieren de la iniciación humana para su propagación. En el caso de la caña de azúcar cultivada, se trata de la hibridación de diversas especies silvestres que crecían en la India, sureste asiático e Indonesia. Su difusión recorre un trayecto en dirección norte desde su área de aclimatización natural, teniendo como primer escadio los territorios excepcionales de la India, China meridional, donde llegaría ya como planta saccharífera, hasta finales del primer milenio antes de Cristo. A partir de este momento, el recorrido de la caña experimenta una difuscación, la especie resultante de la hibridación de la caña recién llegada y variedades locales que evolucionan en China. El recorrido hacia occidente parte desde la India. Con la expansión musulmana, llegaría hasta nuestras costas de clima sub-topical. Es claro el protagonismo de los distritos de la ciudad de Almuñeca, con su vega regada por las aguas del río Verde y Salopeña y Motril, como centro subsidiario en torno al valle del río Guadalceo. Tendrán desde el primer momento en esta actividad importancia a esta zona que les mencionaba. La etapa nazarí puede ser considerada como la del plantor azucarero de Al-Andalus. Para la producción de azúcar, a través de la caña, se necesita una infraestructura industrial y una mano de obra especializada. Es un trabajo arduo, ya que la planta debe de manipularse en un corto espacio de tiempo, es decir, no más de 72 horas, por la pérdida de poder sacrificio de esta. Por este motivo, la industria azucarera se ubicaba cerca de las plantaciones de la caña. Además, esta cercanía facilitaba el transporte hacia los puertos marítimos, donde se cargaba el producto en dirección a su vestido social. A la derecha, el azúcar, el azúcar resultante de la caña de azúcar. La cultura iscránica será la primera en adoptarla e integrarla en sus patrones culturales. El azúcar, propiamente dicho, es un artículo siempre unido a la consideración suntuaria, solo conocido en las cortes, logrando más tarde introducirla en los hábitos de uso más extendido en la cultura alimentaria popular. Sin embargo, no consigue desbancar a la miel como principal enunzante en el régimen al injusticio andalusino. Es un producto caro y exótico, solo accesible a grupos económicamente privilegiados. Una de las primeras referencias a la presidencia de caña de azúcar en Al-Ándalus procede del calendario de Córdoba, redactado hace 961. La llanura alubial del cuadraceo, en el solar canadino, es una zona que con más precisión y desde los primeros tiempos aparece en Al-Ándalus como espacio de cultivo de la caña de azúcar. En la costa galadina se ha encontrado un ámbito ideal, no solo por su cultivo y evolución, sino también como vía de salida directa. Y al-Jatí nos da la clave en el caso de Almieca. Almieca es un puerto navado. Su tierra se llena de caña de azúcar, de la que obtiene su riqueza y reputación. La Pasa es excelente, sin paro que su camino impide la visita a ciudad de sus reyes, dado su más recorrido. Algunos de ustedes se conocían a los de la antigua de Al-Aragosta, sabrán que era un camino muy difícil y se les ha hablado muchísimo en llegar. Almieca, famosa por el azúcar, en donde crecen cañas de 6 y 7 codos de longitud y gruesas con el brazo en el arranque de la mano. Es un reino muy rico, abundan seda. Como no la hay mejor en el mundo, tiene también mucho azafrán. Los higos tiran al sabor del azúcar. Produce también aceite, almendras, esparto, cochinillas de los tritoreros. Es una ciudad perfectamente adaptada para formar parte de las grandes juntas marítimas que recorren el Mediterráneo. El azúcar es un producto dirigido básicamente a los mercados internacionales y no al intercambio de ámbito regional y ni mucho menos local. Para este tema he escogido dos imágenes, son dos piezas de cerámica nazarín que se encuentran expuestas en este museo. Es la típica cerámica nazarín blanca y azul. A la derecha una taifor en esta cerámica blanca y azul y a la izquierda una de las estrellas del museo, que es el Jalón de la Garacela, que ya es no solamente blanca y azul, sino que es azul y dorado. Si alguna de ustedes no la conocen, pues les invito a que visiten la zona tan bonita y ven la elegancia y belleza de la cerámica nazarín. Bien, la cerámica nazarín. Las cerámicas procedentes de Al-Ándalus eran piezas que siempre fueron consideradas desde el momento en que fueron adquiridas objetos lujosos, procedentes de lugares relativamente lejanos y portadoras de decoraciones en gran medida exóticas. Esta lleva un revestimiento vitreo y una decoración relativamente compleja. La loza dorada de Al-Ándalus fue una de las principales producciones cerámicas medievales de lujo. En esta época, la producción de cerámica lustrada en Al-Ándalus está ya consolidada, elaborando unas decoraciones diferenciadas y que ya eran reconocidas como propias fuera de las fronteras insulares. Italia fue uno de los destinos más importantes de importación y que este comercio con Italia empezó en el siglo II. El camino de estas importaciones ibéricas seguramente fue abierto por otros conjuntos decorados con técnicas como el verde y morado, la cuerda seca o algunos estampillados bajo cubiertas vítreas que llegaron a Italia un poco antes. Estas fiestas aprovecharon las corrientes sabias o sus antecesores llegando a sustituir a las cerámicas doradas tradicionalmente venidas de otros centros del Mediterráneo oriental. De este modo, empiezan a comercializarse a finales del siglo XI y principios del siglo XII y se continúan exportando hasta la mitad del siglo XII. La producción cerámica dorada y azul del siglo XII y principios del XIV puede considerarse la más prejuvencia de la producción cerámica de lujo nazarí, experimentando un desarrollo y crecimiento con relación a la etapa anterior. Desde finales del siglo XIV irrumpe en los mercados la cerámica de una producción elaborada en el territorio próximo a la ciudad de Valencia. Bien, aquí una imagen, algunos si son de Granada, posiblemente la comunica, la imagen, una imagen de la salina de la Malá, porque la sal también fue un producto importante dentro del mercado del comercio nazarí. La sal es generadora de riqueza, por tanto, su explotación es esencial, aunque conseguirla no es tarea fácil, sino que requiere una técnica. Su empleo en la vida humana es muy apreciado, sobre todo por su poder conservante. Lo normal es que la sal se consiga a partir de la insolación, un proceso de concentración y, más tarde, un proceso de cristalización. Esto requiere el empleo de determinados conocimientos y otras ciertas cosas de cristalización. El hecho de que la sal se utilice de manera creciente se convierte en un producto común en la alimentación y, en consecuencia, genera un tráfico comercial importante, por lo que esto debió de impulsar al Estado a ejercer, en mayor o menor medida, un control sobre su explotación. En la sal común, denominada en árabe Milche, se sacaba del agua marina y de curso sanado. La sal marina era la más conocida por la importancia de su comercio y la facilidad que presentaba para su transporte marítimo. El mar era una guía de comunicación de primera importancia y, al obtener sal de sus aguas y sus orillas, el producto tenía mejor salida. Se explotaba salina en la costa de Javi y Almería, en su área de los barrios. En muchos casos, pasaron del control musulman al control patrón que antes. En el reino de Granada, contamos con un ejemplo, el de Loha, la Lasha Aram, a la que se refiere Ip-Ajati en el siglo XIV. Realmente, se trataba de un curso de agua salada que dejaba pocha de sal en las rocas por donde pasaba. En este caso, la sal se obtenía por recolección directa. No era pues necesario recurrir a la insolación. La salina de la Malá, que vemos aquí en la imagen. Esta salina ha tenido mucho tiempo abandonada, porque últimamente se ha renovado la producción de sal, según he conocido la ley de la prensa, ¿no? Se ha reservado. Bien, pues la salina de la... Vale, la salina de la Malá, se ve en la imagen, próxima de la zona, está muy cerca de aquí, la fuente de Camacho, la tantequera, y la salina en las proximidades de Ronda, abastecían a las ciudades vecinas y a sus ricos poblados distritos. El comercio de la sal tuvo una individual importancia extendiéndose por un amplio rato. La producción de la sal tiene aspectos positivos. La salina de interior está muy implicada en el sistema de regadilla. El agua salada se conduce a una beca condensadora y funciona lo mismo que las becas que acumulan agua para regar la tierra. Hay una diferencia sustancial entre las salinas mediterráneas y las actuadas en el Atlántico. En este, es decir, en el Mediterráneo, hay rías y marismas que se prestan a generar espacios dedicados a la potación de la sal, gracias a los movimientos de la marea. Su fuerza permitía que entrase el agua salada y pudiese concentrarse en su tierra. En el Mediterráneo, el esfuerzo es mayor. En este mar no había apenas diferencias entre la bajo mar y la prea mar, por lo que se necesitaba buscar espacios en el interior en los que fuera posible que el agua salada entrase en tierra. Lo mejor era aprovechar diferencias naturales que se daban en áreas, por ejemplo, en las calles de atmósferas, en otras en las que la diferencia topográfica permite la entrada de olas cuando sufre al viento. Numerosos productos estaban exactos en el gran táctico marítimo que llevaban a la mercancía del Mediterráneo o del Atlántico. Los productos que tenían una fuente demanda exterior eran los frutos secos, el azúcar y la seda. Entre ellos no estaba la sal. La producción en el Mediterráneo era para consumo local y como a tal quedó después de la conquista. El desarrollo de la nueva economía tras la conquista y la instalación de nuevos pobladores fue consigo una mayor demanda de sal. Entonces, se refugió a través de la sal de las alas católicas de la Antenevante e Incluso C.A. Bien, pues con esto he llegado al final. Aquí le he puesto que si a alguien le interesa saber de la biografía que he usado para la charla. Si quieren, luego le puedo indicar algo. Si tienen interaccionado, yo se lo puedo indicar. Si pueden hacer una foto de la biografía, si tienen que usar un libro más. Gracias.